Fúgiles de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Chile con representantes de Rancagua, Alto Hospicio e Iquique subirán al cuadrilátero para protagonizar el Campeonato Internacional de Boxeo que para este verano 2018 ha organizado la Corporación Municipal de Deportes y la Municipalidad de Iquique actividad completamente gratuita para los iquiqueños y turistas este Campeonato Internacional está apoyado técnicamente por la Federación Chilena de Boxeo que preside Robinson Villarroel y esperar que este campeonato sea el agrado de la gente hay muchos países participantes de Bolivia tenemos 13 ciudades como es Tarija que es la integración con nuestro territorio tenemos Tarija, tenemos Santa Cruz y el Alto La Paz por Perú viene Perú por Argentina viene Salta, viene Jujuy viene Ecuador, Guayaquil, Manaví donde venía antiguamente nuestro querido amigo Washington Gutiérrez que vivía en paz descansa viene Salta y Jujuy viene Uruguay de Montevideo viene Paraguay y bueno, y los estelares de Chile viene Rancagua conjuntamente con un equipo Santiago y el estelares Brasil con una gente seleccionada igual que vamos a ver gente seleccionada hoy día lo que es Brasil, Ecuador, trae gente de primer nivel y Perú, y Perú también para muchos de los boxeadores es su primera vez en Iquique y están confiados en llevar las preseas de oro a sus respectivos países de Guayaquil, Ecuador ¿tu categoría? 69 kilogramos cuéntanos, ¿primera vez que estás en Iquique? sí, primera vez ¿qué expectativas tienes? muy buenas, venimos con la expectativa de llevar el oro a nuestros países y tú, ¿qué categoría eres? bueno, yo soy más de 91 cuéntanos, ¿qué expectativas tienes también? ¿cuál es tu mayor arma para descenderte? pues nada, estoy preparado para llevar la de oro a mi país y pues hacer quedar bien nuestro país que es Ecuador y bueno, esto más nos sirve también porque es una preparación para nosotros los deportistas estamos por primera vez acá visitando la ciudad de Iquique un lugar muy bonito, muy atractivo cuéntanos, ¿cómo estás preparado para enfrentar este campeonato internacional? bueno, no, como decía el amigo que vienen chicos de todo lado estamos muchos competidores, yo creo que va a haber un buen nivel de boxeo acá bueno, ¿no? como siempre estamos con la expectativa de poder salir campeones estamos preparándonos en lo personal yo lo he preparado desde mucho tiempo estoy en la selección de mi país represento a mi país estoy en los Juegos Bolivarianos también y bueno, ahora estamos acá en Iquique para representar mi país yo soy de Bolivia, de la ciudad de Tarín cuéntanos ¿qué expectativas tienes en este campeonato de boxeo? mi expectativa, bueno, es llevar victorias allá a Bolivia y bueno, para eso me he venido preparando, ¿no? yo también, digamos, hace dos años que he entrado al boxeo pero hace cuatro años atrás llevo King Boxing fue una buena experiencia y bueno, siempre lo entrenamos para ganar es un torneo muy lindo porque vienen chicos de todo lado así que bueno, estamos muy contentos y con todas las ganas de ganar los directores técnicos de las delegaciones de Brasil y Uruguay se mostraron muy contentos de estar en Iquique y prometen que sus cupilos dejarán todo en el cuadrilátero la equipe de Brasil está muy bien estamos en el entrenamiento en Brasil con un entrenamiento muy fuerte y estemos muy bien preparados para que se podamos hacer una buena pelea en un buen campeonato acá una preparación fuerte, ¿no? que es lo que amerita este campeonato y bueno, con mucha esperanza de llevar un buen logro ¿con cuántos boxeadores vienen? vinimos con cinco una chica y cuatro varones cada una de las delegaciones viene también con un árbitro y jueces lo que garantiza fallos justos e imparciales desde esta noche en el Arena Cabancha se vivirá el mejor boxeo internacional ya que cada delegación trae púgiles seleccionados de su país y también muchachos novicios que recién comienzan en el deporte de los puños de los campeonatos